¿Qué tal amigos, amigas? Articulazo de la revista Semana sobre Thomas Markel, el papá de Meghan Markel y es que parece ser que lo de las reconciliaciones a Meghan Markel como que no se le da muy bien y no porque no quiera, o sea, no porque no pueda, sino porque no quiere, mejor dicho. Parece ser que tampoco se habla con su padre y ¿qué me dice de todo esto? Pues bueno, en conclusión yo saco que si ni siquiera es capaz de reconciliarse con el padre, el padre está deseandito simplemente de tener una foto de sus nietos, ni siquiera los conoce, imaginaros con Key Middleton, el rey Carlos o cualquiera de ellos, William. O sea, ya olvidarlo. Con este artículo me queda claro que si ni siquiera quiere al padre, ¿cómo va a querer a la familia política, a su familia política, no? En fin. Mi gente, bastante interesante. Yo con vosotros me quedaría para ver este vídeo. Comenzamos. Y es que como os digo, si no se reconcilia ni siquiera con su padre, ¿creéis que lo va a hacer con el rey Carlos? ¿Creéis que lo va a hacer con Kate? ¿Con William? Yo para nada, ¿eh? Para nada. Sinceramente ya con esto me queda claro. Thomas Markel, el padre de Meghan, desvela en exclusiva el por qué ya no contempla una reconciliación con su hija. Ahora, el progenitor de la duquesa de Sasse sigue distanciado por completo de su hija, quien a punto de que su padre cumpla 80 años sigue negándose a llamarle. Estamos hablando ya de que esta situación lleva ya como varios años, ¿no? Bueno, Thomas Markel, el padre de Meghan, está a punto de cumplir 80 años. Una cifra cuanto menos importante en la vida de una persona, evidentemente, en la que, desde luego, uno hace balance de la trayectoria vital en el que muchas emociones se agolpan y hay cabida hasta para el arrepentimiento, ¿no? Bueno, y no hace falta llegar a los 80, yo creo que con menos también. Bueno, y si no, que se lo digan al progenitor de la mujer del príncipe Harry, que alcanza el adjetivo de autogenarios con una marcada ausencia, la de su hija Meghan Markle, con la que lleva más de 6 años sin hablarse. Es que no estamos hablando de el típico enfado de 3 meses, que tú dices, bueno, en fin, tiene tira y afloja, está hablando 6 años sin hablarse, ¿eh? No tirante, sin hablarse. Bueno, vamos a ver cuál es el origen del problema por el cual, pues, se dejaron de hablar, ¿no? Bueno, su gran día será el día 18 de julio, una fecha que llegará teñida de muchos sentimientos negativos. Todos ellos en torno a la idea del abandono emocional de su hija, y cito palabras textuales para Daily Mail, Nunca esperé llegar a los 80 años porque los hombres de Markle nunca lo hacen. Es decir, que parece ser que su padre murió en los 61, y que, bueno, que siempre la dinastía de los Markle, los hombres, pues, bueno, por coincidencia de sus antecesores, han fallecido los hombres Markle jóvenes, ¿no? Bueno, hombre, ya él, pues, bueno, es verdad que ha tenido varios achaques y tal, pero, bueno, va a cumplir 80. En fin, ya es otra cosa, ¿no? Los 61, muy joven. Bueno, yo he tenido una buena vida y estoy orgulloso de lo que he logrado, pero todo se ha visto ensombrecido por lo que ha sucedido en los últimos 6 años con Megan. Nunca he sido de los que celebran cumpleaños, pero sé que la persona de la que más quiero saber, Megan, no se pondrá en contacto conmigo para felicitarme. Me encantaría conocer a mis nietos, pero en este momento sería feliz con al menos una fotografía. Fijaros con lo que se conforma prácticamente después de 6 años. Simplemente el quedarse mirando la fotografía de... Esta fotografía no es de internet, me la ha mandado mi hija, ¿no? Una fotografía privada de ello, en fin, de su nieto. Comentaba el hecho de que su hija ni siquiera le haya presentado a sus hijos fruto de su matrimonio con el segundo hijo del monarca del Reino Unido. O sea, fiar hasta qué punto ni siquiera conoce a su nieto. Tiene que ser terrible de tener que conocerlo por fotos de internet a tus propios netos y verlos crecer así, ¿no? Cuando, bueno, en fotografía que estamos viendo al padre y a ella, pues bueno, en teoría parece ser que se querían, ¿no? Estaba muy contenta con su padre ahí, ¿no? Bueno, Thomas Markle lleva muchos años distanciado de su hija menor, Megan, la duquesa más polémica de la Casa Real Británica. Ya en el año 2018 protagonizó un gran enfrentamiento con ella cuando esta decidió llevar a término su enlace con el príncipe Harry pese a su imposibilidad de asistir a la boda. Fijaros que él acababa de sufrir dos amagos de infarto, él no podía ir. Yo entiendo que quizás la Casa Real no podría decir, oye, no podemos estar esperándote, ¿no? Pero seguramente se lo hubiera pasado al Rey Carlos si lo hubieran cambiado, que sí. Entonces estas son las cosas un poco injustas. Creo que ella tal vez sí debería haber hecho algo ahí por él y haber dicho, no, no, yo sin mi padre no me caso, ¿no? No obstante, no se lo ha tomado mal hasta tal punto que el papá de Megan está agradecido al Rey Carlos y a Kay Middleton por la mediación. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero es curioso, es curioso todo esto. Un hecho que no le hizo que le temblase el pulso a la pareja del hijo más controvertido de Carlos III que se casó sin ser acompañada por su padre y sin sentir ningún tipo de escrúpulos por su desprecio. Su padre jamás perdonó que no pospusiera la fecha del enlace debido a su delicado estado de salud en vísperas de su boda. Un hecho que considera deplorable e impropio de una buena hija. La pareja no ha vuelto a hablar con él desde entonces. A ver, que yo entiendo, yo entiendo algunas cosas. O sea, yo entiendo por parte de él que estuviera enfadado. Yo entiendo también que es muy complicado posponer una boda real. Lo entiendo, pero yo es verdad que la última palabra, yo creo que por mucha casa real de por medio que haya, la última palabra lo hubiera tenido Megan. En plan, oye, no me caso sin mi padre. Ponerse como queráis, yo no me caso sin mi padre. Bueno, Thomas Markle siempre le estará eternamente agradecido a Carlos III por su mediación en la boda de Harry y Meghan. El suegro del príncipe Harry lleva varios años sufriendo de varios achaques de salud, al igual que en los últimos años el otro polémico suegro, Carlos III, se enfrenta a un tratamiento de cáncer. El padre de Meghan Markle, todavía 79 años, hasta que los cumpla a los 80, sigue recuperándose de un derrame cerebral por el que estuvo hospitalizado hace dos años, solo cuatro años antes, este mismo problema circulatorio, le hizo sufrir dos infartos. Fijaros que no solamente se perdió el siquiero, sino a los dos nietos, y que para colmo de todos los males, oye, tu padre sufre un derrame cerebral y no vas a verlo. Ahora entiendo que no vaya a ver al Ray Carlos, ni a Kate Middleton, si no va a ver ni a su padre que pudo perder la vida, y no se preocupó por él. Que yo entiendo el enfado del padre por el día de la boda, que no lo pusiera y tal. Pero hombre, ¿de ahí a que le hagas la cura a tu padre? Tampoco no. Bueno, ante su ausencia, fue Carlos III quien prestó su brazo a la novia de su hijo para llevarla al altar. Un gesto simbólico en el que él adoptó una postura paternalista por el que Thomas Markle, pese a ser algo que le podría haber molestado, y considerar que el monarca estaba ocupando su hueco, se declara eternamente agradecido con él. Fijaros que no lo ha visto como algo malo, que podía haber estado un poco celoso de esa situación, sino que está agradecido con él. Esto lo único que significa es que lo único que quiere es a su hija. Ya está, lo único que quiere es la felicidad de su hija. En fin, una simpatía que pudimos ver en la declaración de apoyo público que hizo cuando Carlos III informó a los ciudadanos del cáncer que padece. Me gustaría enviarle mis mejores deseos al rey Carlos y espero que se recupere pronto. Les deseo todos los mejores deseos del mundo. Bueno, Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, desvela en exclusiva el por qué ya no contempla una reconciliación con su hija. Thomas Markle la ha reflexionado sobre lo vivido a raíz de la polémica boda, recabando en el hecho de que nunca ha conocido a su yerno, el príncipe Harry, cuando reflexionó sobre mi vida, cito palabras textuales, como lo haces cuando te acercas a los 80, esa es una de las preguntas por las que no puedo encontrar respuestas. ¿Por qué Harry nunca vino a verme? Tiene los recursos para volar alrededor del mundo. ¿Por qué no vino a verme? Sé de personas que el de la Casa Real, como Jason Knauf, es secretario de comunicaciones de Harry y Meghan, que lo instaban a hacerlo. Es decir, que incluso la propia Casa Real, trabajadores importantes le decían, sus asesores, oye, irá a ver a vuestro suegro, irá a ver a tu suegro y a tu padre, respectivamente. Eso nunca ha tenido sentido para mí. ¿Qué hombre se casa sin conocer al padre de su novia, de su esposa? Decía de su yerno al que solo le ha puesto cara a través de los tabloides. O sea, increíble que ya no solo no conoce a los hijos, sin que tampoco llegó a conocer a Harry. Bueno, cuando miran lo de Harry y Meghan, han hecho lo que han hecho desde entonces, como acusa a la familia real del racismo, mucho peor que cualquier cosa que haya hecho. No quiero lástima y no quiero que este episodio defina mi vida. No quiero ser una nota a pie de página en la historia. Nunca me sentí viejo, pero hace unos años me di cuenta cuando la gente empezó a ponerse de pie y ofrecerme su silla. Esto me hizo pensar que cuando comenzó el drama con Meghan y Harry, yo ya tenía más de 70 años, y aunque no me di cuenta en ese momento era vulnerable, destacaba al Daily Mail. El padre de Meghan se ha preguntado si realmente la corona británica le acusa de haber criado mal a una de las causantes de los problemas de Harry con la casa real. Fijaros que, claro, muchas veces cuando... Bueno, lo hemos estado hablando con el caso de Daniel Sancho, ¿no? ¿A quién culpamos de todo esto? A Daniel Sancho en primera instancia, por supuesto, pero la educación viene de atrás. ¿Quién ha podido fallar en esto? ¿Quién le ha podido pasar? ¿Lo han dejado de lado a su hijo? ¿Le ha faltado algún tipo de... ¿Ha tenido algún tipo de carencia afectiva? Es lo que se preguntan muchos psicólogos y muchas personas, ¿no? Cuando sufren... Sufrimos... Bueno, pues lo que ha sufrido, por ejemplo, en este caso, la familia Rieta, ¿no? Y esto es un poco igual. Bueno, el carácter que tiene Meghan se podía haber modulado un poco, se podía haber modificado un poco, le falta algún tipo de educación. En fin, está claro que si no quiere al padre no va a querer a la familia política, ¿no? En fin, hasta aquí os puedo contar. No sé qué es lo que opináis al respecto. Yo creo lo que acabo de decir, ¿no? Si no quiere a su padre, dudo mucho que haya reconciliación. Ahora sí que lo tengo más claro. Dudo mucho que haya reconciliación, al menos por su parte, por parte de ella. Oye, que ella le dé un poco de manga ancha a Harry para que se reconcilie, no digo que no. Pero también lo dudo, ¿eh? También dudo que Meghan permita eso. Parece ser que ella, con lo suyo, es muy protectora. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Deja vuestros comentarios. Un saludo.